Dime cuánto va a dolerme la verdad Tampoco sé muy bien si la quiero oír Sé que en eso hemos pasado la amistad Un día te protejo a ti, tú otro a mí Siempre logra que vuelva otra vez la fiesta Y que el mundo frene su velocidad Con una copa de más como respuesta A cada mal de amor y a cada pena Pa' que ya no llore Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos Que nadie llame, que no respondemos Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos Que nadie llame, que no respondemos Destinada como el mar y la arena Algo me falta si tú no estás aquí Sobre lo motiva, solo lo motiva Que nadie llame, que no respondemos Siempre logra que vuelva otra vez la fiesta Y que el mundo frene su velocidad Con una copa de más como respuesta A cada mal de amor y a cada pena Pa' que ya no llore Tú me curas esta soledad, 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 soledad Y tú me curas esta soledad, 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 soledad Y tú me curas esta soledad, 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 soledad Y yo me curas Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira Bebiendo las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos Que nadie llame, que no respondemos Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira Bebiendo las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos Que nadie llame, que no respondemos No me quedo más tiempo Cuando estoy contigo Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con tu amigo tu mami, con tu amigo ya le Y ando de este chava a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y otro a lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chava a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro a lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona Voy con la falda, aro y caena, piña colada No tengo pena, tengo la fefa, ella la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabajo, esta morena Fuck la forma, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y fin del problema Mira que fácil te lo vio así, ABC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo vio así, que estamos tus mami de moto pa' ti Mira que fácil te lo vio así, ABC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo vio así, que estamos tus mami de moto pa' ti Yo ando de este chava a loca Yo ando de este chava a loca Lo muevo de lado a lado y otro a lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chava a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro a lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Te distraes y yo te adelanto por la derecha Te distraes y yo te adelanto por la derecha Te distraes y yo te adelanto por la derecha La Rosalía La Rosalía La Rosalía La Rosalía Omega Omega No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Y dime Que me hiciste Que droga me diste Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está río Y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está río Mi mundo está río Y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga Esta noche no le bajes Es así, es así, es así, es así, es así, es así El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama Va a haber turbulencia Que rico tu mama Te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Me puso más bicha Pero no pierdes la esencia No, no de Carola No, 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 no anda sola No, no, no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Je Tu pica esto me mola Yo soy fan de esa popola No es la pica y la gendo La coca y la rola Eres tú quien me controla Je En tus ojos veo el mal Mami llévame en tu ola Hoy me siento bien puta repiola Ey Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está odio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga Esta noche no le va Eh Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema Ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita no perdiélo Sabes donde pone su mano Yo con mi puta débil Por eso no la debo Desde hace tiempo Tanto el espejo Yo Le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Bebé entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que estás fiel de la calma No se conformo, no mantén suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo de gente diferente Me extraña la mente que lo diga así La que no chiche quédate en su casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plamas nunca fracasan Me lo mamá la mano y hasta la grasa Una hija puta como Tokio La pa' que se lo meto la mando pa' onda el novio Y le preguntan que si chingo Ricky dice obvio Un polvo no es un polvo si no va de matrimonio Y le gusta chingar la rebata Perdiando el sucio tú eres senda de de acá Y yo le digo que es chocha con bicho Y bicho con alta Y si eres chumba pues mueve la espalda A mi yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la amo toda y te enchulo Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo toco mi punto débil Y por eso no la leo Ya te hace tiempo Frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conformo, no entiendo suficiente Déjate perdiendo, no deja que yo me vaya Dice que conmigo defiende diferente Me daña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Luego hace cosas diferente Y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose eso Jueveme Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te partío Toma que este blon te ha encendío Mami ponte ready Hueputa como yo no te has comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de lamerte con un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que las ganas crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que las ganas crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto Lo tengo que decir la solita rompe el hielo Saben que pone su mano Yo con mi punto débil por eso no la veo No te hace tiempo, no te despego Yo le doy lo que la hace pa' ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.